Ya que más da, ya no voy a pensar en lo que va a pasar si aún no es mañana No hay un después, ni tiene que haber un final Y no quiero que te sueltes de mi mano nunca más Ya no quiero sentir que se acaba el tiempo Hoy estoy junto a ti y es nuestro momento Como si no hubiera fecha de vencimiento Solo entrégate al azar Y llévame más allá del sol Donde no nos vean Y muéstrame otra constelación Mil historias nuevas Vaya que más da Si lo que tú me das Se siente tan real No lo voy a dejar pasar Como ignorar Que todo esto que tú y yo sentimos Están yendo